Se inició el retorno de más de 10.000 familias que habían sido evacuadas por la emergencia de Hidroituango y la crecida del río Cauca. En Hidroituango ya comenzó a operar el ferry de transporte de carga pesada como vehículos y motocicletas. Yusy, buenas tardes. ¿Qué significa esta noticia para los habitantes de la zona? Hola Inés María, buenas tardes. La saluda a las 12 y 21 del mediodía desde aquí, desde el puesto de mando unificado en Hidroituango, en donde en las últimas horas se hizo este anuncio por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que la alerta bajó de roja a naranja para los municipios de Tarasay y Cáceres y que pasó a amarilla para los municipios de Caucasia y Nechi. Esto significa básicamente que ya pueden iniciar este retorno, regresar a sus casas, abandonar los albergues que durante un mes tuvieron como casa algunas de estas carpas y que esto se haría de manera gradual y organizada con el apoyo del ejército, de la policía, también de la Cruz Roja, de los bomberos y por supuesto también de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entre tanto, también hay un respiro, un alivio para los habitantes del municipio de Ituango, que prácticamente tenían la vía secuestrada. El túnel de acceso hacia la mega obra estaba cerrado debido a algunas fisuras. La carretera había quedado cubierta por el río, tapada e inundada la antigua vía pescadero Ituango, pero hoy ya entró en marcha el ferry que transportará a los buses de servicio público. Este es el ahora llamado Puerto Brujas. Antes era la carretera que conducía Ituango y que atravesaba el puente pescadero. Ambos quedaron tapados por el represamiento del río Cauca ante la contingencia en Hidroituango. Aquí hoy entró en operación el ferry que transportará buses de servicio público hasta el puerto de Bombillo que lleva al pueblo. Los viajeros aseguran que es un alivio luego de varios días de restricción en la movilidad. Sí, es más facilidad porque por la otra hora habrá una vuelta muy horrible con los niños. Cambio a callar, llega uno más fácil. El ferry incluso permitió la llegada de nuevos turistas a Ituango. A pasear, a conocer, a mirar cómo sigue el trabajo de la represa. Conductores de buses como Elías Ciro, quien lleva 14 años viajando al municipio de Ituango, se las ingenian para tener maniobras y así montar el bus al ferry con capacidad de 40 toneladas de peso. Usted primero se vea bien en los espejos, que esté bien. Y después de que esté fijado en los espejos, eche atrás. Que eso lo... Usted en la sola dirá, le va mostrando la cola atrás. Vamos a ensayarlo, a ver, porque es el primer viaje. Vamos a mirar a que nos vaya bien, Dios quiera que nos vaya bien. Esta es la señal que indica que el ferry está a punto de zarpar. Nadie salga de esta área de pasajeros. Entonces, la recomendación es tener el chaleco bien abrochado y recibir las indicaciones de los ayudantes fluviales. Adicional a eso, capacidad de unas 30 personas, de las cuales una van sentados cumpliendo con las normas de seguridad y 7 de pie y además de eso, unas 3 motocicletas por turno. Si se presenta alguna situación, ya cuentan con las garantías, con los seguros y tienen, digamos, una conectividad permanente con la contingencia que se ha montado a nivel de transporte. El ferry hará caravanas cada hora desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. El recorrido de 2 kilómetros, es decir, unos 45 minutos aproximadamente, estará custodiado por lanchas del Ejército y de la Armada Nacional. También hay que decir que según los radares del Centro de Monitoreo, el panorama está mejorando allí en la mega obra de Hidroituango, pues el nivel del embalse sigue bajando. Hoy está en 390,36 y también el nivel de entrada de las aguas es de 1.094 metros cúbicos por segundo y están saliendo 1.323 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que está entrando menos agua que la que sale y así de este modo siguen desembalzando las aguas que han estado represadas del río Cauca allí en Hidroituango. Es toda la información que tenemos desde el puesto de mano unificado a las 2 y 24 del mediodía. Yusy Chaparro, feliz tarde.